Esperemos a que los vecinos se olviden de conversar. Una eternidad más tarde. Bueno, como que se van a enamorar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Bien, qué bueno que están nuevamente una semana aquí con nosotros. Bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, que disfruten nuestro video de hoy. Mi nombre es Natalie y me presento, por si no habías visto ninguno de nuestros otros videos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que puede ayudarnos muchísimo ahorita y es 10 suculentas que puedes tener bajo la lluvia. Que van a crecer preciosas, que no se van a afectar, sino que antes les encanta el agua y por eso van a crecer muy bellas. Sé que por lo menos nosotros ahorita en Colombia estamos pasando por una temporada de invierno y muchos no tenemos todas nuestras suculentas protegidas de la lluvia o no tenemos forma de tenerlas bajo un techito. Entonces, estas son mis sugerencias de plantas que he tenido en esta época de invierno bajo la lluvia y que noto que les van muy bien. Entonces, sin ser más, no olviden seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram y suscribirse a este canal para que puedan recibir los videos que hacemos con mucho cariño para ustedes cada semana. Entonces, sin ser más, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar es importante tener en cuenta acerca de estas plantas dos puntos. La primera es que ya les he dicho antes en videos anteriores que las suculentas son susceptibles a un exceso de riego y pueden llegar a pudrirse. Entonces, no quiero que crean que me estoy contradiciendo, no. No todas las suculentas soportan las condiciones que les voy a enseñar de estas suculentas en específico. Hay algunas que les va mucho mejor o que reciben mucho mejor bastante riego y hay otras que no. Por eso debemos aprender a identificarlas para que no vayamos a perder plantas. Y el segundo punto es que para poder que estas suculentas soporten más riego de lo normal o estén bajo la intemperie o sin mucha protección, estas deben tener un buen sustrato y un buen drenaje en la maceta. Esto se puede lograr de varias formas diferentes, con perlita, carbón. Bueno, hay muchas formas. En un próximo video les voy a mostrar tres formas diferentes en que podemos lograr que nuestras macetas tengan un buen drenaje. Entonces, cuando las macetas tienen un buen drenaje y no acumulan agua además o no se queda encharcada la maceta, entonces estas suculentas no sufren mucho por estar bajo la lluvia. Y todas estas suculentas que les voy a mostrar normalmente tienen tiempo de secarse o de descansar un poquito del agua. Entonces, por ejemplo, en estas temporadas de lluvia que llueve prácticamente todos los días, ellas tienen un tiempito para secarse un poco. Normalmente en el día y en la noche reciben la lluvia. Entonces, por eso es que estas suculentas no se pudren. Entonces, teniendo ya estos puntos en cuenta, vamos a empezar con la lista. Las suculentas que les voy a mostrar las tengo totalmente a la intemperie, no están tapaditas por nada. Ya cuando veo que definitivamente llueve absolutamente todo el día, sí las protejo. Les voy a dejar el video sugerido de cómo proteger tus suculentas del invierno. Y estas suculentas han crecido muchísimo en muy poco tiempo porque han recibido muy buena agua, lluvia y sol. Bueno, la primera es esta hermosa Afterglow. Miren cómo está de gigante, ya está del tamaño de mi cabeza. Hace poquito la trasplantamos. Les voy a dejar un breve clip de cómo estaba antes. Esta definitivamente es mi amada y preciosa suculenta favorita del momento, de todas las que tengo. Y es la Afterglow. Y ha crecido muchísimo. Ya sobrepasó la maceta, me va a tocar cambiarla. Y como pueden ver, pues el día de anoche... El día de anoche... Anoche llovió, entonces están mojaditas. Pero le encanta el agua. Y es una suculenta que crece gigante. Entonces esta es la primera. La Afterglow. El segundo es esta preciosura que tengo por acá. Ha crecido muchísimo y está muchísimo mejor de lo que estaba antes. Y es este, Ionium Kiwi. Le encanta, le encanta la ubicación en la que tengo ahora, que es prácticamente a la intemperie. Recibe buena agua lluvia y sol directo. Y no tengo ningún otro cuidado extra. Eso le da sus bonitas tonalidades y su crecimiento masivo que ha tenido. Entonces este es el segundo, el Ionium Kiwi. El tercero es este lindo sedum. Les voy a dejar de todas formas, ustedes saben los nombrecitos por aquí en la pantalla porque hay algunos que se me escapan. Este sedum es muy bonito, también crece con muchísima rapidez. Tiene unas tonalidades rosaditas, moraditas y se reproduce con muchísima facilidad por higuelos y también por hoja. Entonces este sedum sería el tercero. La cuarta sería esta Elegance, esta Echeveria Elegance. Es una Echeveria que también me va a tocar hacerle cambio de maceta pronto porque creció con muchísima rapidez y aparte está sacando sus hijitos al exterior. Le encanta el agua lluvia y se reproduce muy fácilmente por separación de higuelos. Entonces esta sería la cuarta, la Elegance. La quinta es esta hermosa y preciosa suculenta. Me tiene totalmente enamorada. Le llaman sedum. Este es un sedum Tokyo, creo. Si no estoy mal, o no es otro sedum. Y yo lo tengo combinadito, como puedes ver aquí está el amarillito limón y el verde. Está precioso, espectacular. Desde que lo puse en la ubicación de Interperie, le encantó y ha crecido muchísimo. Entonces este sería el quinto de la lista. Tengo que ver si de pronto me va a tocar separarlos porque estoy viendo que el verde está predominando más, pero me encanta como le da ese color bonito a mi jardín. La sexta sería esta que no se las he mostrado antes. Sé que esta se llama Fénix o más o menos así como la conozco. Bueno, igual les voy a dejar el nombrecito aquí abajo. Miren ya como le queda a la maceta de pequeña. Ha crecido muchísimo y en muy poco tiempo. Es similar a la Agrectopetalum paraguayense. Creo que es una híbrida de ella. Porque es muy similar las hojas, pero no el color. Y se reproduce de igual forma por separación de hojas o higuelos con muchísima facilidad. Y normalmente tiene unas tonalidades más rojizas e intensas, pero bueno, en mi caso, a pesar de que la tengo al sol directo y totalmente la interpreté en este color, pero igual, es muy muy bonita. Ya toca obviamente hacerle cambio de maceta. Esta sería la sexta. Bueno, la séptima sería esta otra preciosa que tengo por acá. Esta, no recuerdo su nombre específico ahorita, pero igual se los voy a dejar aquí abajito. Es una plantica también que crece con muchísima facilidad y que soporta muy bien el agua lluvia. Y es muy bonita porque tiene como sus hojitas así cerraditas en forma de garritas, como de una forma muy particular. Y tiene tonalidades rosaditas, verdecitas, muy bonita. Esta sería la séptima. La octava sería esta bella que, no, 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 qué descuido. Miren, la pobre ya hasta soltó raíces en la parte de abajo de la maceta. Tengo que hacerle cambio urgente. Miren cómo está de preciosa esta crásula de fuego. Ha crecido muchísimo. Tiene muchísimos hijitos a su alrededor. Se reproduce con mucha facilidad por hoja o por esqueje. Ya se las he mostrado antes. Y toma unas tonalidades rojizas muy, muy bonitas cuando está en sol intenso. No sé esta mía porque no quiere tomar esas tonalidades a pesar de que la tengo expuesta al sol casi todo el día. Pero igual así como está también es muy bonita. Entonces esta también le encanta muchísimo el agua y crece muy, muy preciosa. Esta sería la octava crásula de fuego. Bueno, sé que esta se la he mostrado en otras ocasiones ya varias veces, pero es que no puedo dejar de verla. Miren ya cómo está de gigante. Es mi gibiflora. Ha crecido muchísimo. Hace poco también le hicimos trasplante y va a tocar volvérselo a hacer. Le encanta el agua igual que la hecheveria pálida. Podríamos decir que esas dos, pues obviamente son familia y comparten esa característica. La gibiflora y la hecheveria pálida entran también en la lista de las suculentas que puedes tener a la intemperie o bajo el agua lluvia. Les encanta el agua. Bueno, esta sería la décima. Miren esta preciosura. No puede ser más hermosa. Mírenla. Siempre me acuerdo del episodio de Esponja cuando Patricio lo muestra así de... Mírenla. Hola. ¡Ustedes mírenlo! Hola. ¡Ustedes mírenlo! Hola. Bueno, es una referencia muy infantil. Bueno, esta es una muy hermosa hecheveria. Se llama Ruffles Chocolate. Si no estoy mal. Y creció de una forma abismal en aproximadamente un mes, superó el tamaño de la maceta, está hermosa, gigante, parece una lechuga, toda encrespadita y preciosa. Normalmente tiene un color marrón, rojizo. No sé por qué mis suculentas aquí en Medellín no tienen las mismas tonalidades que tenían de pronto en Yarumal o en San Pedro, que sé que tienen unas tonalidades más fuertes y son como zonas donde hace un sol un poco más intenso y más frío. Creo que debe ser esas condiciones, pero igual es una suculenta muy bonita de tener, crece con muchísima facilidad. Se reproduce muy bien por decapitación, por hijuelos o también por hoja, aunque por hoja es un poco más lento. Y esta sería la décima de la lista. Bueno, así acabaríamos esta lista de 10 suculentas que les encanta estar bajo la lluvia, el sol, la interperi, que puede tener perfectamente en el exterior. Pero como saben, siempre les dejo un bonus o algunas más. Y esas serían las siguientes. Este sedum precioso, le encanta estar bajo la lluvia, crece muy bonito. Tiene unas tonalidades rosadas y como unas formas de conchita que lo hacen precioso y se reproduce muy bien por separación de hijuelos. También la ghosti, el sedum ghosti, también es otro que se reproduce, que se desarrolla muy bien bajo la lluvia y le encanta estar en la interperie. Y por último, también está esta echeveria prolífica que le encanta estar bajo la lluvia. Eso hace que tenga muchísimos más hijuelos, que crezca con muchísima más rapidez. Y aparte de eso, toma esas tonalidades rosaditas muy preciosas en sus hojitas. Entonces, miren, ahí les di tres sugerencias más, aparte de las que ya les había dado. Lo que les aconsejo es que vayan observando sus plantas, ellas mismas les van a decir cuándo quieren más agua, cuándo quieren otra ubicación. Y todo en el jardín es una preciosa, es solo que vayas probando qué es lo que más les gusta a tus plantas. Bueno, eso era lo que les queríamos enseñar el día de hoy, espero que les haya encantado este video. Cuéntenme en los comentarios abajo qué otras plantas tienes tú bajo estas condiciones y cómo te ha ido con ellas. No se olviden suscribirse y tampoco se olviden que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!